Música Tengo el honor de contar esta noche con un invitado que además de ser amigo nuestro, es un empresario destacado en el campo de los servicios financieros, industria, agronegocios, bienes raíces y pertenece a una familia que ha llevado muchísimo progreso y obras sociales a toda la comunidad del departamento de Chinandega de donde son originarios. Hoy estaremos conversando con el señor Piero Cohen, quien es el presidente ejecutivo del grupo Cohen. Él ha sido el responsable de lograr liderar el legado empresarial que ha sido instaurado por su padre, el señor Piero Cohen Montealegre. Bienvenido Piero al programa, gracias por estar con nosotros esta noche, es un honor tenerte a Lucy y a mí, gracias por haber aceptado nuestra invitación, desde hace rato queríamos conversar contigo, varias cosas y aprovechamos de que hicimos este viaje a Chinandega donde pudimos muy gratamente apreciar todos los atractivos que tiene Chinandega, el gran cambio que definitivamente Chinandega ha logrado desarrollar en los últimos años y también muy contenta de la labor que la familia Cohen está realizando en las comunidades y el impacto social que tiene la familia Cohen en Chinandega, gracias a la Fundación Cohen. Contanos Piero, ¿cómo surgió la Fundación? Bueno, antes que todo, hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, muchos saludos a Lucy también. Fundación Cohen nació cuando mi padre decidió regresar a Nicaragua y sobre todo a su querida Chinandega, siempre hubo un concepto de responsabilidad social empresarial desde antes de que el tema y el nombre fuera realmente conocido. O sea, había el concepto que había que ayudar y creábamos un fondo en cada una de las empresas para poder dar ayuda. Sin embargo, eso eran las empresas y era una ayuda como sin cara. O sea, sí eran las empresas de Grupo Cohen, que en ese entonces no éramos un grupo empresarial, sino que consistía el grupo de varias empresas separadas. Cada una daba, pero sabían que éramos nosotros, pero no tenía cara. Pero siempre en Chinandega, y mi papá habiendo crecido ahí desde chiquito, nunca faltaba la señora que lo veía en la calle y le jalaba la camisa y deme para esta cosa. Ay, don Piero, necesito un examen. Ay, don Piero, mi hijo necesita esa medicina. Y la manera en la que lo sonaba a mi papá era, pues, se sacaba reales de la bolsa y ayudaba a la señora y ayudaba al niño y ayudaba a quien le pidiera la ayuda. Era algo que salía del corazón, pero no tenía una estructura muy ordenada. Entonces él dijo, y yo me empecé a involucrar un poco en canalizar las ayudas que él de su corazón daba. Entonces un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto en una fundación formal? Y eso se hizo en el 2003. En el 2003 se creó la fundación, la familia aportó, decidimos aportar una cantidad de dinero mensual, la cual seguimos dando desde el 2003 hasta el día de hoy, para no caer en lo que lamentablemente caen muchas fundaciones en Nicaragua, que es tener que verse en la necesidad de ir a pedir fondos externos. Nosotros pedimos fondos externos y colaboramos con organizaciones del exterior y de Nicaragua también para hacer nuestros programas de mejor impacto, pero tenemos asegurado que por lo menos toda la administración de la fundación, la luz, el agua, o sea, la fundación puede seguir funcionando con el aporte de la familia. Esto es una gran cosa porque realmente ustedes se volvieron autosostenibles prácticamente por medio de las empresas y adicional a esto, incursionaron en el turismo de una manera, si querés, casual, con, digámosle, un turismo social a través de las excursiones y de los tours que pusieron y abrieron sus casas a los turistas casualmente para seguir creando fondos para estas obras sociales que ustedes realizan. Queríamos que nos contaras un poco cómo surgió esa idea también. Efectivamente, bueno, te confieso que la idea fue de tu socia, de Lucy Valenti, ¿verdad? Lucy, cuando ella estaba involucrada con Great Line Tours, nos buscó y nos explicó de la necesidad de proveer cuestiones de entretenimiento para los cruceros que ya estaban parando por un motivo u otro en Corinto. Tomó varios años decidirnos, como vos bien dijiste, es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, siempre uno, es como difícil abrir las puertas de tu casa para un montón de gente que no conoces. Pero empezamos a ver la conveniencia de hacerlo, empezamos también la escuela, la escuela de arte ecuestre, que es uno de los programas beneficiados con los tours que llegan de los cruceros. Y vimos que necesitábamos darle a los muchachos un poquito de exposure para poder hacer presentaciones sin que les diera vergüenza. Porque nosotros hacíamos presentaciones grandes en Granada, en Costa Rica, o donde pidieran el show de caballos, pero los muchachos se ponían muy nerviosos. Entonces, vimos que atrayendo a los cruceros, dejándolos entrar en la casa de manera bien ordenada, podíamos recaudar fondos para promover, hacer crecer y hacer mejor los programas de equinoterapia, que también lo hacemos en Cortijo del Rosario, y las becas de arte ecuestre, que son en Cortijo del Rosario, para que esos dos programas fueran beneficiados, abrimos las puertas a los turistas y ha sido un éxito maravilloso. Imagínate que este año, acaba de terminar la temporada, este año facturamos algo que empezó como beneficiencia, por crear el bien, facturamos 180 mil dólares de ingresos solo en los turistas que llegaron a ver nuestro tour de caballos en Cortijo del Rosario, nuestro tour de la bananera, que explicamos el proceso del banano, y un tour que hacemos en una finca San Ramón, que es una finca donde se le expone al turista como vive un típico nicaragüense, ordeñan vacas y cuestión, 180 mil dólares como un negocio, es una facturación más grande que muchos negocios en Chinandega, y todo esto es para ayudar a esos dos programas que te comento. ¿Cuál de las tres excursiones crees, consideras de que ha sido la más exitosa, la ecuestre? Ah no, por mucho, por mucho la del Cortijo, es la que más afluencia tiene, es también la de mayor aporte, el turista es la más cara de las tres opciones, y de hecho es la más cara de todas las opciones que existen en Nicaragua para hacer turismo, pero es que es un turismo muy caro, ahí ponemos caballos que cuestan un montón de plata, las monturas, la logística que conlleva hacer todo eso, es bastante cara, pero realmente a los turistas les ha encantado, y salen fascinados. Para cambiar un poco de tema, quería conversar contigo, ¿por qué realmente ustedes, la familia, el grupo Coen, no ha incursionado directamente en turismo con una inversión? Hemos visto que ustedes tienen inversiones grandes en cuanto a desarrollos en bienes raíces, pero realmente en turismo no ha sido todavía considerado con ustedes, ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo es porque nunca hemos estado en el negocio del turismo, ¿verdad? Y nosotros hemos sido del convencimiento de que no por ser exitoso en algún negocio necesariamente puedes permear ese éxito a cualquier otro negocio, ¿verdad? Y también nos hemos dado cuenta de que el ser hospitalario no necesariamente te convierte en una compañía de hospitalidad, ¿verdad? Entonces hemos hecho mucho estudio para poder incursionar en el turismo, porque cuando lo hacíamos de manera grande, queremos que sea un impacto y una presencia que sea realmente sentida, que no sea un experimento de turismo, sino que sea una inversión bien pensada, bien estudiada, bien consensuada, porque estamos ahorita con un proyecto muy interesante en Rivas, en Chinandega, al sur de San Juan del Sur. Playa Yankee. En Playa Yankee, exactamente, con un concepto único en Centroamérica, espectacular, porque llevamos ocho años trabajándolo, ¿verdad? Entonces no era algo de que, ¡ay, mira qué bonita la propiedad que tengo! Cosas así no se hacen de un día a otro. No se hacen de un día a otro, o sea, el tener la propiedad, hay mucha gente que viene a Nicaragua y se emociona por los precios de las propiedades, ¿verdad? Y ya sea en desarrollo o en turismo, y automáticamente se creen desarrolladores, porque compraron una propiedad barata, o se creen empresarios turísticos porque tienen una propiedad bonita. Nosotros no quisimos caer en eso, no quisimos caer en que porque tenemos la propiedad, porque tenemos el acceso al dinero para construir algo bonito, porque tenemos algo de gusto y porque somos hospitalarios que podemos llegar a construir un hotel. No, comprendemos que es un negocio que tiene sus peculiaridades, que no necesariamente se comparten con las peculiaridades de nuestro negocio, y lo estamos haciendo con toda la asesoría de Primer Mundo. ¿Qué podemos esperar en un futuro próximo de ese desarrollo en Playa del Yankee? Bueno, empezaremos la primera parte de un hotel. Inicialmente se iba a iniciar el área residencial junto con el área de hotel. Hemos decidido dejar el área residencial en espera y vamos a iniciar con un hotel boutique de 50 habitaciones como primera fase. Estoy seguro que el concepto va a ser tan interesante para el turismo extranjero y es realmente algún concepto que en Nicaragua va a pegar mucho y va mucho de la mano con el turismo que queremos atraer en Nicaragua, que muy pronto estaremos expandiéndonos a más habitaciones. Qué curioso porque hay mucha gente que creyó que no estábamos preparados para este tipo de turismo, porque lugares, por ejemplo, como Guacalito, ha sido el detonante para el desarrollo de la industria turística de Tola. Más bien ha sido que los hoteles pequeños se han beneficiado de este impacto que ha tenido la apertura de Guacalito. Así es que, ¿crees vos que esto sucedería con el proyecto que tienen ustedes en Playa del Yankee? Sí, absolutamente, indiscutiblemente, ¿verdad? Hay proyectos de proyectos, hay exclusividades de exclusividades, hay encantos descantos, ¿verdad? Hay proyectos con encantos, hay proyectos muy caros con poco encanto. En el caso de Guacalito, yo creo que indiscutiblemente vino a poner a Nicaragua en el mapa, indiscutiblemente nos vino a quitar ese estigma que vos mencionas que teníamos, de que ese turismo nunca vendría a Nicaragua y nos demostró que sí. Y muy importantemente, Guacalito puso un techo en lo que es lo que el turista está dispuesto a pagar para visitar Nicaragua, lo cual es importantísimo. O sea, el proyecto de Mucul ha sido un pionero y se le agradecerá, y será siempre considerado como el proyecto que puso el turismo de Nicaragua en el ojo del mundo. Así es. Piero, también quería que nos comentaran un poco, ustedes tienen inversiones en Centroamérica, en México. ¿Cuál es tu opinión como inversionista ya en Centroamérica y en Nicaragua? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de invertir en Centroamérica y en Nicaragua? Bueno, para nosotros, y hablando así muy campechano y a lo nicaragüense, es nuestro charco, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Sabemos cómo movernos, somos de aquí, nos sentimos absolutamente cómodos trabajando en el entorno, que tal vez para un americano y para un europeo no encuentre esa ventaja, por razones lógicas, ¿verdad? Pero tenemos una población trabajadora, tenemos una población creciente, tenemos una población con ganas de salir adelante. Centroamérica tiene unas oportunidades maravillosas y Nicaragua en particular. Lo bello de Nicaragua es que está todo por hacer. Entonces, a donde vayas, eso se necesita. Y lo que necesitamos es hacer crecer la clase media. Y eso es lo importante de Centroamérica. Mientras podamos hacer que la clase media siga surgiendo, todo Centroamérica va a seguir creciendo. Ahora están comenzando con el Cortijo de la Sierra, que ya va bastante avanzado. Es un proyecto muy grande. Comentanos un poco sobre esta inversión. Bueno, Viejo Santo Domingo, al cual te referías con anterioridad, es un proyecto que indiscutiblemente nos hace sentir muy orgullosos. Fue un éxito, fue un proyecto que todo el mundo nos decía, están locos. La gente en Nicaragua no va a vivir en edificios. Están locos, aquí vean, solo un edificio de apartamento se ha hecho y no es muy exitoso. Bueno, no era exitoso porque carecía de ciertos elementos, ¿verdad? Y sí, nos costó muchísimo. Sí costó transmitir que la gente sí podía vivir en edificios y comprender lo práctico que es simplemente enllabar tu puerta, si te vas de viaje o si te vas a Chinandega o si te vas a Matagalpa o si salís de la ciudad, que no tenés que estarte preocupando por pagar guardia, pagar el que te hace la piscina, pagar todo lo demás. Entonces, tomó tiempo porque Viejo Santo Domingo lo iniciamos hace 10 años, ¿verdad? No es algo, y gracias a Dios ya está culminando. Ahorita ya un edificio que le vendimos a la Embajada Americana, ya tenemos el OK de Washington, esta semana lo recibimos para arrancar la construcción. Y realmente ya no hay más que vender en Viejo Santo Domingo. Fue un éxito rotundo, que es lo que queríamos hacer, como vos mismo dijiste, cuando incursionáramos en el tema de bienes y raíces, queríamos que fuera la punta de lanza. Y así lo logramos. Ahora, Cortijo de la Sierra, que es un proyecto mucho más grande, son 829 viviendas, también lo hicimos con el mismo concepto. Lo hicimos sabiendo que la gente quería aspirar a un producto mejor que el que le estaban ofreciendo en el mercado, al mismo precio. Y nosotros encontramos un modelo en donde nos dimos cuenta, se puede hacer al mismo precio, simplemente ganemos menos y ofrezcamosle a la gente el producto que ellos quieren. Y efectivamente ha sido un éxito. Iniciamos en Managua por cuestiones de mercado, ¿verdad? En Chinandega también hemos hecho un par de proyectos un poco más pequeños, pero por cuestión de mercado, para aprender y para hacer las cosas bien, iniciamos en Managua, pero ahora ya estamos arrancando uno en Chinandega, también de vivienda, uno nuevo. Y vamos a los otros departamentos del país, también con vivienda, a Matagalpa y a Estelín. ¿Cuántas viviendas en Chinandega? El proyecto nuevo son 62 viviendas de interés social. Bueno, Piero, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros. Esta inversión del cortijo de la sierra definitivamente va a crear un impacto enorme en cuanto a que es un proyecto ecoamigable, es un proyecto que está sumamente reforestado. O sea, es viviendo de lujo a un precio económico. Y eso era lo que se necesitaba, al igual que admiramos el haber tenido la visión, ya, con el viejo Santo Domingo también, porque la gente no creía. Igual pasó con Guacalito. Las personas creían de que Guacalito, demasiado caro para este país, y sin embargo, ahí está el éxito de Guacalito, increíble. La mayor parte de las personas que han comprado en Guacalito de la isla son nicaragüenses. Eso también quebró los esquemas. Bueno, amigos, gracias Piero. Y nosotros continuamos con más aquí en Nicaragua Turismo e Inversión.